Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien y amigos, compartan este video a una gran cantidad de personas. Esto es breve, es conciso, no tiene mucha edición, pero es muy importante. Tiene que ver con tecnologías de vigilancia policial que se han aprobado en varios países y los medios ya lo están anunciando. No tengo muchas imágenes al respecto porque he estado muy ocupado, pero vamos a la noticia en concreto. Países como Inglaterra, Francia y también incluso en Latinoamérica o bueno, Hispanoamérica, estamos hablando de Venezuela. Ya se les están implementando tecnologías de vigilancia, de reconocimiento de ciudadanos, entre comillas, llamémoslos no obedientes. Hace unos meses yo les hablé de cómo en el Parlamento Europeo, con más de 400 votos a favor, se aprobó una ley de vigilancia policial. Utilizando una gran red de datos en la cual metieron la información de mucha gente de la Unión Europea. Así que no importa de qué país de la Unión Europea sea, si van de un lugar a otro podrán reconocerlos si no hacen caso a lo que se les dice. Por decirlo de otra manera, se están empezando a aplicar estas leyes y vamos con Inglaterra y Francia. Quienes tienen una cosa en común. Han sucedido cosas a gente joven que, digámoslo así, ha partido de este mundo, de este plano existencial, por cuenta de un problema que está acrecentándose cada día más. ¿Y qué ha ocurrido? En Inglaterra específicamente, mucha gente ha decidido salir a decir que están inconformes con lo que le pasó a unas jóvenes que se fueron de este mundo. Por cuenta de unas personas que están llegando en masa sin la documentación adecuada, digámoslo así, de una manera suave. Y por eso están pidiendo filtros que las gentes o personas que lleguen de otros lados puedan tener la documentación adecuada. Y así se aseguran que son gente honesta, que quiere llegar a trabajar, que quiere llegar a hacer las cosas bien y a seguir todo lo que el país local les está ofreciendo. Y puedan ejercer sus derechos normalmente, pero siempre y cuando sean un bien para la sociedad. En su mayoría, esta gente al parecer está pidiendo todo pacíficamente. Bueno, resulta que los representantes de estos otros grupos de personas que están llegando masivamente a esos nuevos países no están de acuerdo con la gente que salió a pedir esto. Y también salieron ellos mismos a las calles. Digámoslo de una forma muy suave. Se han llevado objetos en sus manos y los han usado con las personas que estaban pacíficamente solicitando estas peticiones. Yo sé que estoy usando un lenguaje muy rebuscado, pero sé que la gente sabe exactamente de lo que estoy hablando. Es que la intención es que el video permanezca acá. Bueno, las fuerzas del poder que estaban viendo a la gente afuera con una ideología y la otra que se encontraron no intervinieron y no hicieron absolutamente nada. Ahora, no solo eso, las noticias están llamando a estas personas que están pidiendo esto pacíficamente, personas que no son obedientes. Estos son palabras muy suaves. Las noticias también hablaron de cómo a toda esta gente no obediente, a esta gente que en principio fue pacífica, se le va a vigilar, se le va a rastrear con tecnología de reconocimiento facial. Así que sí, lo que aprobaron en la Unión Europea ya se está empezando a implementar en todos estos países. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente en Francia? Resulta que una situación similar se ha dado muy recientemente. Jóvenes se han ido de este mundo en circunstancias muy similares por cuenta de la misma situación. Y sí, mucha gente está temerosa por las nuevas tecnologías de inteligencia artificial que también se están utilizando para controlar a los ciudadanos de aquel país europeo. Acuérdense, amigos, que Francia e Inglaterra fueron en principio en 2021, 2022, los ejes de nuevas propuestas que no tuvieron mucho éxito en su momento. Por ejemplo, las ciudades de 15 minutos en París, esto ya tenía un sitio web oficial y todo, que se supone que eran unos perímetros de los que no se podía salir porque todo lo que tú necesitabas estaba allí adentro de aquel lugar. También esta propuesta se intentó implementar en Inglaterra. Tampoco tuvo mucho éxito porque estaban pidiendo que la gente solicitara unos permisos para usar sus vehículos y salir en ciertos días de la semana. Esto tampoco tuvo éxito. Después intentaron implementar las monedas CBDCs de los bancos centrales y parece ser que hicieron retroceder esta medida. Pero ahora no sé si es una coincidencia o no. Están intentando nuevamente proponer medidas allí o llevar las cosas a un extremo en que la población se pueda dividir. Digan, ellos no quieren que estemos unidos, que la gente que llega de otros países pueda llegar a un lugar tranquilamente y digan, bueno, no me están dejando llegar allí. Entonces esta persona no quiere que yo esté tranquilamente tratando de formar una nueva vida. Y los otros, los locales, se sienten que está llegando gente con otras costumbres que no los están dejando vivir como vivían antes. Así que vean esto. Todo está creando una división que realmente puede generar unos cambios nunca antes vistos en la sociedad. Ahora vámonos a Venezuela. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los medios oficiales como Infobae se supone que están hablando de tecnología de drones que se estaría utilizando para vigilar a la sociedad venezolana para que la gente que no es obediente no pueda salir a reunirse en las calles. Como pueden ver, no importa de qué lado del espectro político estén los individuos. Parece que están reiniciando todo. Están prendiendo y apagando el switch para ver cómo reacciona la gente hasta qué límite la podrían llegar a llevar. Así que amigos, si la intención es establecer un nuevo gobierno a nivel mundial, parece ser que esta es la forma en que lo están implementando. Tratando de cambiar las cosas poco a poco a ver cómo la gente lo va aceptando o no. Esto es una especulación que estoy haciendo. Y también acuérdense de lo que dijo recientemente Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. A ella le han sonado tanto las teorías, llamémosla entre comillas, de conspiración, que ella tuvo que hablar al respecto y dijo que las CBDCs se supone que no iban a controlar el flujo de dinero de las personas y que eso solo eran teorías que no tenían ninguna veracidad. Sin embargo, ella reconoció que sí que es cierto que todas estas monedas digitales no van a tener anonimidad completa, que supuestamente van a respetar la privacidad. Esto es muy extraño porque la página oficial del Fondo de Asuntos Monetarios dijo que estas CBDCs eran programables. Y la palabra programables allí indica que quiere decir que se pueden controlar, se pueden abrir y cerrar los flujos de dinero del gobierno de turno para los ciudadanos. Como si se tratase de un bien que está a manos de quienes están a cargo. Así que sí, quien tenga ese poder es muy probable que lo use de una manera en que pueda controlar a las masas y a la población. La pregunta es por qué la señora Christine Lagarde estaría llamando esto teorías de la conspiración. Si allí en sus sitios web oficiales muy claramente dice que esto se puede utilizar de una manera programable. ¿Acaso alguien que tenga mucho poder y mucha autoridad, si se le dan todos estos beneficios, se refrenaría y no controlaría el capital de las personas que no sean obedientes a su gusto? Eso queda una gran incógnita y definitivamente lo que está pasando ya comenzó. Así que amigos, recuerden por favor compartir estas noticias. Es muy importante que los lleven a otros sitios web que se den cuenta de que los cambios ya están comenzando y que ustedes deben estar con los ojos abiertos para que nosotros podamos ser individuos que representemos el cambio. Nos vemos hasta la próxima y estamos conectados.